¿Qué onda compas? Ya llegó el Xbox One baby Ya acaba de llegar, estoy bien emocionado Llego del correo, FedEx, ya saben FedEx es donde Se cayó el avión de la película Náufrago Come Hanks, vamos a ver qué onda Como me lo mandaron, en qué condiciones Ojalá que en excelentes condiciones Ojalá que no se termino, ojalá que sea uno nuevo Vamos a ver por aquí Rappi Detail Vamos a ver Fucking bitch Está super totalmente protegido Bueno A ver Fácil de sacar Aquí viene Un mes gratis De Xbox Live Yo creo que es Como agradecimiento Así como que La cagamos Buenipedo Pero Algo salgo A ver Aquí vamos a ver la consola Hey Si es la mía Ve la mía Pensé que me iban a mandar una nueva Pero no hay pedo Tomo la mía La edición Día 1 Baby Entonces Esperemos Que todo esté bien esta vez No se oyen ruidos Mira Todo el mundo sigue estando igual de sexy Y divina Entonces No vemos compas Ya el Bowser se va a revelar Y va a jugar Shadows of Mordor Y va a jugar The Evil Within Y todos esos pinches juegos que me estuve perdiendo Por la culpa Del destino Adiós Hola amigos de YouTube Nomás estoy aquí Avisándoles que ya me llegó mi Xbox One Como lo pueden ver Ahí está Hasta un poquito arriba del Playstation 4 El Wii U Abajo del Wii U Y ahí también está el Xbox 360 El Playstation 3 lo tengo en la sala Pero Les quiero mostrar que ya los tengo Ya está funcionando No me mandaron uno nuevo Me mandaron el mismo Al principio estaba muy decepcionado Por eso miren el menú que sexy Por eso me gusta a mi el Xbox El One O el 360 Porque la verdad Tiene muy sexy en los menús Ah les iba diciendo Le mandaron lo mismo Me mandaron el mismo Mejor así mira Se conectó de volada al internet El Wi-Fi ya lo tenía conocido Y ya Está el fregadazo Y entonces ahora me falta Pasar unos juegos que me perdí Mientras las dos semanas que me lo Estuve dos semanas sin mi Xbox One Mientras me lo arreglaban Y me perdí juegos como The Evil Within Que hice el unboxing Que de terror Igual hace la guía comentada Y También Shadows of Mordor Que ahorita es el mejor juego del Del año Que han tenido mejor porcentaje En IGN La mejor IGN Y Gn.com Es la mejor Página De videojuegos Y mucha gente dice No porque están vendidos Si no no es cierto Si estuvieran vendidos Call of Duty siempre a ganar a cada año O Grand The Father hubiera ganado Y no es cierto Ganó The Last of Us El año pasado digo Y aquí está Murder Soul Suspect También lo pasé Y hice la guía comentada Pero en el 360 Y está tan bueno Que lo compra para el Xbox One Aquí tienen el control Y pueden cambiar el fondo De todo lo que quieran Voy a hacer próximamente Como pueden ver Mira Voy a poner mi nombrecito Aquí Este soy yo Soy un panda Muy coqueto Tengo 97 mil Puntos De Gamer Score Y Ya me alcanzo El estatus De Master Gamer El momento que llegue A 100 mil puntos Ahí como lo pueden ver Mira está Mis logros Siemens King Bowser Este es mi Gamer Tag King Bowser 97 mil 130 Puntos Voy a llegar a los 100 mil Muy próximamente Como en unas dos semanas Y voy a hacer un video especial de eso Para que estén atentos Y aquí se ven todos los juegos que he pasado Pues en teoría pase Child of Light 100% Contra 100% Vanity Hearts Y esto todavía no los he empezado Ya los tengo instalados Y aquí también se ven todos mis juegos del Xbox 360 Que tengo Entonces es todo para mi video amigos Ya otra vez King Bowser Está activo Ando con todo Aquí tengo mi Zastro Ando con todos amigos Este es mi mini amplificador Y mis calcetines favoritos Ok amigos Pórtese bien Denle a like Comenten Ah les quiero mostrar otra cosa Evidencia De que estos gringos cochinos Me mandaron un producto Defectuoso Y me están pidiendo perdón Y todo por eso Me regalaron un mes Un mes de Xbox Live Aunque ya tengo pagado dos años Fíjate Se me va a pensar a mi Está como el 2016 Y me merecía de Xbox Entonces Un mes más Está súper bien Ok amigos Eso es todo por el video de hoy Pórtese bien Denle a like Comenten Suscríbanse Le mando saludos a su amigo Pausos de México Adiós 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 Adiós